Bienvenidos una vez más a nuestro canal en YouTube Colombia Goles TV, hoy traemos una nueva edición de nuestro programa Colombia Goles en el exterior, donde hacemos mención a las actuaciones y noticias más importantes de nuestros jugadores representados en el exterior. Hoy nuestro programa inicia hablando de Mateo Casierra, que ya tuvo sus primeros minutos con Racing de Avellaneda. El talento Colombia Goles ingresó al minuto 73 del encuentro entre estudiantes de La Plata y Racing. Mateo ya asume en su lista de países jugados a Argentina. Anteriormente había debutado en Colombia y en Holanda. Michael Ortega sigue imparable en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Nuestro embajador en Dubái anotó un golazo de media volea al ángulo para que su equipo vanillaz ganara dos goles por cero frente al Al Ain. Con esta ya son cinco las anotaciones de nuestro volante en esa liga. Rafael Borré jugó todo el partido ante el Lucid. El encuentro se dio por la Copa de la Superliga y el equipo del colombiano empató uno a uno. Adrián Ramos jugó 12 minutos del partido en la victoria de su equipo 2 a 0 ante el Nastic. Granada es segundo y se encuentra cerca de ascender de la mano con Adrián, a falta de seis fechas. Manotas se hizo presente en la victoria del Houston Dynamo ante el Columbus Crew dos goles por cero. Nuestro talento Colombia Gol anotó el 1-0 parcial para su equipo. Mauro lleva cinco goles y tres sentencias en lo que va del 2019. Michael Barrios, por su parte, jugó los 90 minutos en el partido de su equipo FC Dallas. El resultado final fue 0-0 ante San José. Finalizando con nuestro programa, Alexis Pérez participó en el triunfo de su club Querétaro 2-1 ante Veracruz. El equipo de nuestro defensor logró aprovechar la expulsión de un jugador del club rival para llevarse la victoria en condición de local. Así, damos por terminado nuestro nuevo programa. Esto sucedió con nuestro talento Colombia Gol por esta semana. No se pierdan el siguiente programa y no dejen de ver la actualidad de Colombia Gol en el exterior y todos sus otros contenidos en nuestras cuentas en Instagram, Facebook y Twitter. Suscríbanse al canal. Hasta pronto.